No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía toras No sé qué hace hasta ahora Sola moviendo la pala, vente de un colar No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía toras No sé qué hace hasta ahora Sola moviendo la pala, vente de un colar No estuve querida y ya, pero siempre yo me apoyo a ti Ella se busca un gato, pero esto es mentira Porque él solo me quiere a mí, nunca ha dicho que no Si le digo pa' buscarla en el porcho Ella tiene que firmar la la dos, ya que ella vulgaría con el rock Next, me mira y me pide que lo coloque ¿Qué? Está buscando pedazote Llego fumando por ella to' el día ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía toras No sé qué hace hasta ahora Sola moviendo la cola Sola moviendo la cola Sola moviendo la cola Sola moviendo la cola Go kill me Ella apretó si se mueve la boobie Ese tipo de guantame como un tumi Se va a quemarle en el break de la unia Escucha dos de percillos algunos No sé qué va a pasarme cuando la veo, cuando te veo, baby Yo sé que va a provocarme una bellaquera Ya me mira y me pide que lo coloque ¿Qué? Está buscando pedazote Llego fumando por ella to' el día ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía toras No sé qué hace hasta ahora Sola moviendo la cola Sola moviendo la cola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía toras No sé qué hace hasta ahora Sola moviendo la cola Sola moviendo la cola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo No sé si tú piensas en mí como lo hago yo No sé si tú piensas en mí como lo hago yo